Mi gran sueño en este momento es tener una gran y adulta familia, ser una profesional independiente y poder ayudar a los demás también. Tengo ganas de formar una empresa que ayude al desarrollo tecnológico del país. Mi sueño es viajar y quiero estudiar la introducción porque me encanta la carrera y mi sueño es luego terminar aquí y seguir estudiando allá. Mi sueño es formar una empresa que tenga que ver con auto, una empresa ojalá a nivel nacional y ser la primera persona en Chile que tiene una marca y lo hace aquí. El gran sueño de mi vida podría ser tener una empresa constructora. El gran sueño de mi vida es ser una buena profesional el día de mañana, ayudar a mi familia y estudiando trabajo social, lo voy a loco. El gran sueño de mi vida es poder ser una persona que aporte al país de alguna u otra forma y poder algún día llegar a tener mi familia y que nunca le falte nada. Mi sueño es poder ser feliz, formar una familia y que nunca tenga alguna necesidad y algo, por lo cual también elegí esta carrera que tiene un amplio campo laboral y me ayudará a cumplir todas mis metas. Porque mi hermano estudia aquí y además siento que es una muy buena universidad por los datos que me han dado las otras personas. Me da confianza para el momento de salir a encontrar trabajo. Por la calidad de los datos. Siempre me han dicho que es buena universidad y tiene prestigio. Porque es estatal, porque está acreditada y porque es una de las mejores universidades acá en la región. Especialmente mi carrera en la facultad más antigua de la Universidad de Uribeo. Por el prestigio que tiene, especialmente en la carrera que elegí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!